Nos dice, un granjero contó sus animales y sus resultados fueron que hay 346 conejos, 68 gallinas más que conejos y 79 pavos menos que conejos. ¿Cuántos animales contó en total? Bueno, en este caso sabemos que tenemos conejos, tenemos gallinas y tenemos pavos. ¿Cuántos conejos tenemos? Según lo que nos dice el problema, 346. ¿Cuántas gallinas tenemos? 68 más que de conejos. Si a este de acá le sumamos 68, imagínate que le sumas 68, por acá sería terminando en 4, llevarías 1. Recuerda que son 68, nuevamente sería 11, llevas 1, me quedaría 414. Y me dice 79 pavos menos que conejos, o sea que a este de acá le restamos 79. Si le restamos 79 hasta ahorita yo tengo 46. ¿Cuánto me falta? 33, ¿no? Y si le resto 33, a los 300 que me van quedando sería 267. ¿Y qué me está pidiendo? El total de animales, ¿no? Y en este caso el total de animales solamente es la suma de todos los que acabamos de evaluar. 6 más 4, 10, más 7, 17, llevas 1. 6 más 4, 10, 11, 12, llevas 1. 3 más 4, 7, 9 y 1, 10. O sea, ¿cuántos animales tiene? 1027, ¿no? Y ahí está.